En las últimas semanas estamos asistiendo a caídas de cierta entidad en los títulos de nuestra petrolera, pero esto no es incompatible con la impecable tendencia alcista de medio plazo. De hecho, sabemos por experiencia que dentro de toda gran subida, más tarde o más temprano, debemos asistir a correcciones intermedias o fases de reacción que preparen el camino para el siguiente tramo impulsivo. Como niveles de soporte tenemos en este momento a la base del canal en el entorno de los 12,90 a 13 euros y como resistencia tenemos los máximos anuales en los 14,36. Por encima de los máximos de enero, el título podría poner rumbo hacia la importante zona de resistencia que presentan los 16,50 euros.